El reo político Mauricio Javier Valencia, originario de Masaya, fue acusado de fabricación, tráfico, tenencia y uso de armas restringidas o artefactos explosivos con una pena de siete años de prisión, por lo cual apeló la abogada Noemí Guerrero, quien asegura que este caso es uno más de las violaciones al debido proceso. Sí, totalmente, en el caso de Mauricio Valencia, Mendoza, fue acusado por tráfico, tenencia, uso de armas restringidas, lo mismo que siempre el gobierno pone en contra de los ciudadanos que han ejercido su derecho, han alzado su voz ante la inconformidad y por un cambio. En este caso, él fue condenado a siete años de prisión y 24.207 Córdoba, si más no me equivoco, en multa. Se hizo la presentación de la apelación el día lunes de esta semana, el día 3 de febrero, y pues estamos apelando porque es evidente que el proceso es totalmente viciado, lo dejé sentado desde que comenzó el juicio, en relación a la inexistencia del delito, la no participación de mi defendido en los hechos que se le imputan, por haber sido el detenido en su casa de habitación y no en el lugar que señala, en verdad, en el puente cerca del Palí. Él no tiene ninguna participación en el hecho, bueno, esa fue mi tesis, sin embargo, no fue escuchada. El juez no valoró el hecho, verdad, de que no cometió ningún ilícito y pues que las pruebas eran totalmente alteradas. ¿Cómo usted va a creer de que ponen, verdad, de que hacen la ocupación de lo que supuestamente le incautan de las dos bombas molotov a las 5 de la tarde? Y a las 5 de la tarde hacen la fijación de las evidencias, hacen el levantamiento y todo, verdad, en ficción ocular. Y ya a las 5 y 15 de la tarde estaban constituidos en la laguna de Venecia del municipio de Nindirí, haciendo la destrucción de la evidencia, por ser de alta peligrosidad, según ellos. Y a las 5 y 20 había un recibo de ocupación con esa evidencia, cuando a las 5 y 15 la están haciendo y dicen que tomó un proceso de una hora. Solo ahí partamos. Creo que es más que evidente que las pruebas fueron producidas, fueron un cultivo de pruebas y, sin embargo, pues por ese cultivo de pruebas fue condenado mi defendido Mauricio Valencia en contradicción al debido proceso, la sana crítica, la objetividad que debió haberse observado en el proceso. La apelación también tiene que ver en cuanto al vencimiento del tiempo del proceso con reo detenido, el cual Valencia sobrepasó los tres meses que estipula la ley, dijo la abogada. Para Noticias 12, Castalia Zapata.